RTV Noticias RTV Noticias Yasson es un hombre que por su contextura y por su forma de jugar está hecho para el fútbol inglés Yo creería para cualquier fútbol lucho, sería mejor el inglés por lo competitivo de la liga Pero no se olvide usted que esos clubes ingleses se caen en las competencias europeas Si es que, ojo que los italianos, miren quien contaba que la Juve fuera a llegar a final de Champions Lo importante es que va a haber cambio de camiseta para Yasson Y un fútbol más comercial, más competitivo, un fútbol que tiene más acceso a los grandes medios de comunicación Entonces, allá va a encontrar colombianos también, allá está Zapata, no se olvide Lo que queríamos, la gran mayoría de los chocuanos era que cambiara de camiseta Va a salir de un grande de Portugal a un grande de Italia, al Milan, el señor Jackson Martínez 7.50 de la mañana, vamos a un resumen apretado de noticias donde hablaremos de secuestro de dos civiles En el río Iro, hablaremos de capturas a un abogado por el del facto A las pensiones de los maestros también, captura por feminicidio en Quibdó Condena también por hechos de violencia Les hablaremos igualmente del río Arquía que se salió de cauce Y les contaremos también detalles de todo lo que está pasando con el tema del del falco a la salud en el Chocó Juan Gabriel, buen día, bienvenido Buenos días Jairo, para usted y para todos nuestros televidentes Mire, dos obreros que realizaban trabajos de reparación en un puente en el municipio de Río Iro En el departamento del Chocó Fueron secuestrados presuntamente por guerrilleros del ELN Quienes exigían el pago de una extorsión Según informó el secretario de gobierno del Chocó, Bismarck Calimeño Mena Los dos civiles se encontraban realizando trabajos de reparación en el corregimiento de Chacasal Zona rural de Río Iro Donde al parecer son los helenos los que secuestraron a los dos obreros Las personas secuestradas al parecer son un maestro de obra, un ingeniero que trabajaban en la zona Y que al parecer se negaron a pagar una extorsión que le pidieron los guerrilleros Dijo el funcionario del gobierno local El secuestro sucedió horas después de que supuestos guerrilleros de la guerrilla del ELN Atentaran contra dos policías en el municipio de Certegui Mientras se encontraban realizando patrullaje en la zona En otras informaciones, el día 10 de junio de 2015 Servidores adscritos a la Subdirección Sesional de Policía CTI En el departamento del Chocó En cumplimiento a las órdenes de captura 027 Fecha 6 de junio de 2015 Solicitada por la Fiscalía Delegada Ante el Honorable Tribunal de Quibdó, Chocó Y emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal del Atrato en Yuto Lograron capturar al abogado Franklin Copete Rodríguez Por el delito de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir Dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía Sesional del Chocó Por el millonario de Falco al sistema de pensiones del sector educativo Los hechos según denuncia instaurada por el apoderado judicial de la unidad de gestión pensional Y contribuciones para fiscales de la protección social El señor Franklin Copete Rodríguez hace parte del grupo de abogados De aproximadamente 57 docentes del departamento del Chocó Quienes solicitaban se les reconociera y pagara una pensión de jubilación denominada gracia La unidad detectó algunas irregularidades en las solicitudes de estas pensiones Por lo que emprendió una serie de averiguaciones e investigaciones relacionadas con los decretos De nombramiento de los docentes para los años 1979 y 1980 En los municipios de Izmín, Atado y Quibdó Con la intervención de la Fiscalía Sesional del Chocó Que logró establecer que dichos nombramientos eran fraudulentos La cuantía que alcanzó a pagar la unidad asciende a la suma aproximada de 262 millones de pesos Pero gracias a la labor investigativa y operativa desplegada por la Fiscalía Sesional en el departamento del Chocó Se dejó de pagar aproximadamente 4.700 millones de pesos a los docentes En otras informaciones hubo condena por el delito de homicidio agravado En un hombre que cometió feminicidio en la ciudad de Quibdó El 9 de junio de 2015 el juzgado primero penal del circuito de Quibdó A solicitud de la Fiscalía Segunda Sesional de Quibdó Emitió sentencia condenatoria en contra de Libardo Antonio Zapata Mosquera Alias El Sargento Como autor del delito de homicidio agravado Fue condenado a pena principal de 450 meses de prisión Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término No se le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria Esta decisión quedó ejecutoriada Los hechos que hacen referencia a la muerte de una menor de edad en el barrio Minuto de Dios A mano de Libardo Antonio Zapata Mosquera Quien aprovechando que esta se encontraba sola Entró a la casa de la menor y mediante asfixia mecánica Le cegó la vida por haber terminado una relación sentimental con él El día 10 de junio de 2015 la Fiscalía Sexta Local de Quibdó También legalizó el procedimiento de captura y realizó imputación de cargos Y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Cristian Moreno Rodríguez Harold Enrique Salazar Elkin Yesid Mosquera Rodríguez Los cuales fueron presentados ante el juzgado segundo penal municipal Con función de control de garantías de Quibdó Por el delito de hurto calificado y agravado Los imputados en este caso no se allanaron a los cargos En audiencias concentradas el juzgado en mención Declaró legal el procedimiento de captura Imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento Consistente en detención privativa de la libertad Cumplirse en centro carcelario Los hechos según un informe del investigador Emitido por funcionarios de la policía judicial Donde se realizaron actuaciones de entrevistas, seguimientos, identificación Y de individualización Registros fotográficos Dan a conocer la existencia de un grupo de jóvenes Dedicados al hurto de residencias y establecimientos comerciales En la ciudad de Quibdó En otras informaciones hubo taponamiento de los ríos en Río Sucio El eterno tormento de los habitantes de las comunidades de municipios de Río Sucio, Chocó Ha sido el taponamiento de sus ríos Único medio de movilización en gran parte de nuestro territorio Nos sentimos abandonados y olvidados por el Estado Ya que con el pasar de los años los ríos se han ido sedimentando Perdiendo la navegabilidad por el taponamiento Y empalizadas ocasionando parálisis totales en la economía local Pérdida de los productos agrícolas Muerte de los animales por las crecientes Traumatismo en el traslado de enfermos a la cabecera municipal Escasez de víveres en hogares Y un sinnúmero de consecuencias derivadas del taponamiento de los ríos Por esta razón solicitamos ayuda del gobierno departamental y nacional Su vinculación para solucionar la problemática de una vez por todas Y así evitar una hecatombe de las comunidades del municipio de Río Sucio En el departamento de El Chocó Hay más capturas Esta vez cuatro personas fueron capturadas Entre ellos un menor de edad perteneciente Al parecer a la red de apoyo del terrorismo Estas personas fueron sorprendidas por unidades del departamento de policía En el Chocó Portando una granada de fragmentación lista para ser activada Los hechos se registraron en la carrera quinta En el barrio San Vicente del municipio de Quibdó Cuando el 112 de la Policía Nacional recibió una llamada telefónica De un ciudadano en la cual suministraba información De cuatro personas sospechosas que merodeaban en la zona La granada fue detonada en forma controlada por unidades antiexplosivas Adscritas a este departamento Es de anotar que en este caso el menor de edad y los capturados Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Municiones, accesorios y explosivos de uso privativo de la fuerza pública La policía dice que la institución agradece a la comunidad el apoyo Y el trabajo mancomunado en coordinación con las diferentes autoridades En pro de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana En el departamento del Chocó De otro lado, las industrias culturales y creativas Una apuesta productiva para el departamento del Chocó Gestores culturales, artistas, agentes culturales, ONGs Entidades públicas y privadas que promueven el desarrollo económico regional y local Podrán participar en este foro que promueve la cultura Como apuesta para el desarrollo económico y social en el departamento del Chocó Con el objetivo de crear programas de capacitación y competitividad Desde la cultura en la región El próximo 12 de junio se realizará el foro Industrias culturales y creativas del Chocó Un evento que contará con la participación de los principales representantes De experiencias y proyectos nacionales alrededor de este tema Entre ellos el grupo de emprendimiento cultural del Ministerio de Cultura Durante los últimos años la cultura se ha convertido en un componente esencial en la calidad de vida de la población Por ser además de portador de nuestras identidades una fuente de ingresos e impulsora de la creatividad Lo anterior ha generado el cambio de percepciones acerca del significado de la cultura Reconociéndola como la base del desarrollo social y también del desarrollo económico Considerando el potencial de las expresiones artísticas, culturales, creativas e identitarias Del departamento del Chocó Este foro busca indagar junto con actores locales y regionales las necesidades del sector cultural Para así pensar conjuntamente en líneas y políticas de fomento cultural para el departamento del Chocó La última información da fe acerca de la condena por peculado Es auditor de la Secretaría de Salud en el departamento del Chocó El 11 de junio de 2015 tras avalar el preacuerdo celebrado entre las partes El juzgado segundo penal del circuito de Quibdó con función de control de conocimiento Sentenció a nueve años y dos meses de prisión a Elpidio Asprilla Guerrero Es auditor de la Secretaría del Chocó por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros La investigación está relacionada con el pago de 1.743.964.227 pesos Que la mencionada Secretaría hizo a siete droguerías de la capital chocuana Por el supuesto suministro de medicamentos de alto costo Y que no estaban incluidos en el POS a varios pacientes de la población más vulnerable en este departamento Los investigadores establecieron que los medicamentos nunca fueron entregados Y que las cuentas de cobro fueron soportadas con documentación falsa Las farmacias beneficiadas con el millonario contrato fueron drogas Bajirá, Jocelyn, Santa Cruz, María Auxiliadora, El Melo, La 20 y Disfar En aplicación del principio de oportunidad y por colaboración eficaz con la Fiscalía El condenado se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria El fallador le impuso además una multa igual al monto de la defraudación causada Varios de los representantes legales de la droguería involucrada ya solicitaron preacuerdos con la Fiscalía Y fueron sentenciados de apenas de ocho años y cuatro meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito De particulares, especulado por apropiación y falsedad ideológica en documento público Los condenados también fueron multados pecuniariamente por las cuantías del dinero que obtuvieron de manera ilegal Ahora son las ocho de la mañana en punto, vamos a una pausa y ya regresamos En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea En la calle 29, número 548, barrio César Conto Celulares, 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno OxyChocó Proveemos vida Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giros estaba lejísimo A mí, que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Roykovich, médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448 RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Ahora son las 8 de la mañana, 3 minutos, 8, 3 en la mañana Antes de ir con nuestro invitado, Pedro, ¿qué pasa allá en la carrera cuarta? Buenos días Jairo, con los muy buenos días a usted, a los televidentes Mire, casi sobre las 2 de la tarde Recibimos una información de un conato de incendio en la carrera cuarta Entre calles 25 y 26 Inmediatamente salimos a hacer las imágenes Jairo Antonio del respectivo Nos encontramos con un carro de bombero que ya iba para el sitio Este carro va como apoyo al que ya estaba inicialmente en el lugar Y hombre, al parecer, lo que vienen recalcando todo el tiempo Una veladora, al parecer, porque hasta ayer cuando nos retiramos todavía en materia de investigación Pero al parecer, decían los bomberos, tiene que ser una veladora La que pudo haber causado algunos daños Porque alcanzó a hacer algunos daños materiales en la casa, se quema un equipo ¿Es una casa de residencia? De residencia, sí señor La casa de la familia conocida con el apellido de Torres En este, es un cuarto piso Es un cuarto piso, allí ya es una habitación ¿De las Torres? Sí señor, de las Torres Muy conocida la familia allí en la cuarta Tradicional de la carrera cuarta Sí señor Subimos y miren, nos encontramos con el panorama de que se había quemado el equipo de sonido Un bafle exactamente Se alcanza a quemar el televisor también El calor lo alcanza a bombar Dígame Jairo Bueno, y para refrescar un poco la memoria a los televidentes No se olvide que este sector ha sido presa de incendios varios Sí señor O cualquier cantidad Allí en toda la esquina donde estoy la terraza Eso se destruyó en una ocasión Sí señor Antes también se destruyó la casa de los cañadas Una casa de madera tradicional que había cercana a las torres Sí señor No se olvide usted que Caristo Castillo, la bodega se quemó Diagonal a este En ese sector también También a la vuelta hubo en el almacén de calzado incendio también Que lo cubrimos y se llama allá la destrucción del retoño Sí señor O sea que ese sector ha sido un sector de muchos incendios en la ciudad de Quisar Ahí rápidamente usted mencionó más de cinco señor Sí señor Allí al lado de los boteros Lo que me da la memoria pues rápidamente De los cuales hemos sido testigos de alguna manera Sí, tiene toda la razón Jairo Antonio Mire, afortunadamente también hay que recalcar Jairo Antonio La tenencia en esta casa de un extinguidor ¿Ayudó? Sí, fue lo que apagó las llamas Jairo Antonio Cuando los bomberos llegan Me contaba uno de ellos que ya le había enseñado a un muchacho Hace varios años a cómo se manipulaba este equipo Y afortunadamente Jairo Antonio Mire, se quema solamente un bafle Se alcanza a embombar el televisor Ahí Ese no se quema pero ya no sirve Exactamente Hay otro electrodoméstico por allí Pero finalmente Jairo Antonio la sacaron barata No pasó a mayores Pero recomendación uno a no seguir adorando a los santos con velas dentro de los cuartos Hagámosles un altarcito en el patio Claro, o adoren pero apaguen la veladora Tengan la precaución de apagarla Sí, cuando uno va a salir Pero la gente la deja prendida Con la imagen del santo y esto finalmente Porque tenemos Sí, que reconocer la devoción que todos tenemos por algún santo Y siempre pensamos que nunca va a pasar nada señor Muy bien Gracias don Pedro por la información de lo que pasó ayer En la carrera cuarta de esta capital Vamos ahora sí Álvaro con el invitado de esta mañana Que es Yesidio Antonio Mosquera Perea Es un joven basquetbolista chocuano Residencial en los Estados Unidos Y practicando en el país Quizás del mejor basquetbol del mundo Ese deporte que es de por sí ya Tremendo reto y tremendo honor Rafa Sí señor, es de una calidad impresionante Porque los norteamericanos viven para eso En los parques, en la escuela, en los colegios En las fábricas En los norteamericanos les gusta el baloncesto El fútbol americano y el béisbol Y el baloncesto está entre los deportes más benditos allá Y la ventaja hoy es que teniendo dos chocuanos Uno ya en la universidad Con categoría para ir al draft Inclusive NBA Que por el momento pues estamos a la espera Los chocuanos Y hoy a Yesidio que está terminando colegio Con 18 años El orden allá es de arriba hacia abajo ¿Descendente NBA universitario? Universitario, sí Cuando ya hay unos jugadores Hay que explicarlo a la gente También hay unos jugadores que Han llegado a la NBA Porque los han visto en el parque Ejemplo Gary Payton que ya está retirado Lo sacaron de un parque Para la NBA Porque estaba metido entre otras cosas En una banda Que a los compañeros a todos los mataron Esto va a sacar a un futbolista De una cancha de barro De una cancha de barro De un barrio Y llevarlo a un equipo profesional Otros tienen la ventaja de estudiar en la universidad De hacer el proceso Desde el colegio Desde el escuela Colegio NBA Muy bien En el drama Vamos con Yesidio Antonio Mosquera Yesidio bienvenido a RTV Muchas gracias Nos plaza mucho tenerlo ¿Cuántos años ya en los Estados Unidos? Este va a ser mi tercer año En los Estados Unidos Yo llegué a Estados Unidos En diciembre Aproximadamente En noviembre Diciembre del 2012 ¿Y llegó que a estudiar? Inicialmente Yo llegué En un intercambio Una beca estudiantil A un colegio Para jugar baloncesto Una beca que Gracias al profesor Mauricio Educuara De Bogotá Un club llamado WC Me enviaron Me presentaron la oportunidad Y hasta ahora Gracias a Dios Todo ha salido bien ¿Me va bien con el inglés? Cuando llegué No lo dominaba Simplemente sabía lo básico Pero Ahora ya lo dominó Me tocó poner de mi parte Afuera de la cancha Extra horas ¿A qué estado llegaste? Llegué al estado de Virginia Allá donde el colegio Está ubicado Muy bien ¿Y cómo se da ya El ingreso a la práctica El baloncesto como tal? El baloncesto Como el señor lo explicó Es muy grande En Estados Unidos Entonces Hay colegios privados Y públicos Actualmente yo juego El high school Y estoy a punto de pasar A la universidad Entonces Llegando a Estados Unidos Yo llegué una vez A jugar high school La temporada Desde agosto Hasta noviembre Y durante el verano Hay torneos Como intercluves Entonces Ese es el transcurso Ese es el horario Durante La temporada De clases Y durante el verano ¿Y cómo que se desempeña En la cancha ya? ¿Cómo tal? Yo juego De alero En la posición de Dos y tres Pero Mi juego se caracteriza Por ser versátil Entonces Dependiendo a quien me marque Juego adentro o afuera ¿Y va a titular o? Si Después de mi En mi segundo año Empecé a ser titular En mi colegio Como en mi primer año No empecé Pero Tenía bastantes minutos Hasta que me adapté Y en mi segundo año Ya empecé Precisamente A ver Todos hemos visto En alguna ocasión Rafa Esas películas Inspiradas De los gringos De los colegios De las disputas Entre un colegio y otro Es así como lo muestran En las películas Hay tanta pasión Como lo muestran Claro, claro Esas fueron las cosas Que me impactaron mucho Cuando llegué Porque El ambiente O sea Llegar a un partido De colegio Y a ver Diez mil personas De porristas En cada equipo Las porristas Viajan en el bus Con uno Compiten O sea El ambiente Es muy 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 de película Digamos Sí Allá la competencia Es original Pero llegar Un muchacho De Quindó Chocó Sin la fisionomía El físico A Estados Unidos A un colegio Donde ya Consigue unos 30 40 Jugadores De primera línea ¿Cómo fue todo eso Para que le cuente Un poquito A los televidentes La transición Fue difícil Porque como acabé De decir Mi cuerpo No estaba Al nivel Tocó mucho Sí Todo este mentalidad Tocó mucho esfuerzo Estras horas En el gimnasio En la cancha Y siempre creyendo Y siempre creyendo Que podía competir En ese nivel La verdad Los entrenadores Me ayudaron mucho Y confiaron en mí Y hasta ahora Me han salido bien Las cosas Hay algo curioso Jairo Un joven Como Como yo Si hoy Aquí en Colombia Puede jugar De 4 o 5 O sea De poste Y de centro De centro Ahí en Estados Unidos Es un enano No le da No le da No le da Pero importante Mire ¿Cuánto mide? Yo mi 1.96 1.96 Claro que casi lo mismo Que Michael Jordan Por ahí Pero mire Tiene un anillo De haber ganado Su primer título El baloncesto Ayer Con categoría Con categoría Este se lo ganaron ¿En qué año? En el 2003 La temporada 2013 2014 Esta temporada Que pasó Perdimos en la semifinal Por 5 puntos Eso quiere decir Jairo Que es un equipo fuerte ¿Cómo se asimila? Cuando un colegio Gana un título ¿Cómo se asimila? ¿A qué corresponde eso? Es un O sea Es grande O sea El colegio Yo me acuerdo Cuando ganamos Llegamos Y nos hicieron Una ceremonia Calle de honor Ponen un banner Que dice El año Y las clases De que quedaron campeones Entrevistas O sea Le da mucha Le da mucha Cámara Es algo grande Claro Entra entre otras cosas De pronto No sé si esté equivocado A que Esos Los veedores Los que están pendientes De los jugadores De pronto Los llamen Para que puedan jugar Con otro colegio Oh claro Eso se ve mucho Especialmente En los equipos Rivales Ustedes saben Cada conferencia Hay equipos fuertes Que cada año Llegan a las finales Y Hay entrenadores Que reclutan A los mejores jugadores ¿Ya han tocado eso? Claro Pero en mi caso Ustedes saben Como yo estoy En un intercambio Y yo Claro Entonces Además mi entrenador Me tiene Desde mi primer año Si Y cuando yo llegué allá Ustedes saben No hablaba inglés Claro Entonces Ustedes saben Hay que ser leal ¿La vivienda Es en el mismo colegio? No En mi caso Mi colegio Tiene esa opción Tiene un boarding house Que queda 5 minutos Del colegio Pero yo Yo vivo con una familia Una familia Y prácticamente Me adoptaron Porque el colegio Es pequeño Entonces Uno no vive En el colegio Hay una casa Un edificio A 5 minutos Donde Viven muchos Asiáticos Y jugadores De otros países Pero en mi caso Yo vivo con una familia ¿Siente que Estados Unidos Es el país De las oportunidades? Claro, claro Hay demasiadas oportunidades Es difícil Especialmente Para extranjeros Cuando uno llega Pero Las oportunidades Siempre están Hay que Mantenerse optimista Y Trabajar duro Por ellas ¿Y en qué le va mejor Fuera del básquet? ¿En qué materia? ¿Se destaca también En los estudios? Claro Matemáticas Matemáticas Me va muy bien Y yo diría Que es mi favorita No tiene problema Esa es ciencia básica Es ciencia básica No tiene problema A ver, Jessy ¿Alguna vez En los Estados Unidos Supo algo De la asistencia De una cosa Llamada Cimarrones? Claro Imposible No saber Con Los medios Facebook Twitter Y Tuve la oportunidad De venir En Junio Si no estoy mal Del año pasado Y presencié La Semifinal Contra Creo que Contra piratas Claro, claro Y tuve la oportunidad De hablar con Edgar Y viajar con el equipo A A Ismina Después de que ganaron La final Y fue muy emocionante O sea Ver como Ver como la La ciudad Estaba involucrado El coliseo Se llenaba La chirimía Claro O sea Cuando llegué Se me erizó la piel De ver como Porque Desde que yo Estaba jugando Baloncesto Fue la primera vez Que teníamos Un equipo profesional Y Fue muy La verdad Fue muy ratificante Llegar a ver eso Edgar es un referente Para ustedes Claro, claro Edgar Edgar es un modelo A seguir Por lo que Edgar Edgar Una gran persona Un gran jugador Y mejor persona Y jugó en un nivel Muy alto Él fue a la universidad De Texas Una de las mejores Entonces Es un Definitivamente Un referente Hay un referente Grande entre esos jugadores Edgar Moreno Javet El tío Del muchacho Que está Claro, claro Para el drag De NBA Que está terminando Universidad Eso es un bueno Jan Palacio Jan Palacio ¿A qué nivel jugó Universitario también? Claro Y era un excelente jugador Claro Es que mire Nosotros 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 Juan Diego Tello Jugó en la universidad De Juvio Está ahora en Europa Mira Lo de temas De Juegos Nacionales Te han invitado Te han hecho De pronto Sí señor Antes Cuando yo empecé A jugar baloncesto Yo me fui muy temprano A la ciudad de Pereira Y después a la ciudad de Bogotá Entonces Toda mi vida Jugué con la Liga de Cundinamarca Y Tengo pensado Venir a Juegos Nacionales Con la Liga de Cundinamarca Pero con Cundinamarca Chocó no le ha hecho propuesta No le ha hecho propuesta La verdad Yo dejé Quibdó muy joven Y No tuve Tuve la oportunidad De jugar para el Chocó Intercolegiado Nunca jugué en la Interliga Interliga Si reactivamos En alguna ocasión Si Marrones Del Chocó Poder tener A Jesse En ese equipo Porque Jesse No tiene nada que ver Con Claro Tiene un límite O no hay límites En lo que aspira Los límites Están en la cabeza Yo pienso que Yo me caracterizo Yo soy un soñador Entonces Yo aspiro a llegar Hasta tan lejos Que Dios Y el baloncesto Me permitan Entonces ¿Hay alguien a que quisiera Ambular en el baloncesto Internacional En el mismo Estados Unidos? ¿Refiere Referentes colombianos O en general? No, internacional ¿Quisiera ser como alguien En particular? Yo la verdad Estoy tratando de ser Jesse Escribir mi propia historia Pero si hay Hay referentes Como Manu Ginóbil Y Nene De Brasil Y Argentina Jugadores que Han tenido una carrera Muy exitosa En Estados Unidos Ganando campeonatos En la NBA Jugando con sus Respectivas selecciones Nacionales Entonces Han habido jugadores Latinos Que actualmente En Estados Unidos Han ganado Desde Ginóbil Y tiene Creo 3, 4 anillos Entonces Sí, con los San Antonio Spurs Claro, claro Una gran figuración En Olímpicos Y campeón Y campeón olímpico Claro Y creo que Hasta campeón del mundo Si no me equivoco Olímpico simplemente Claro, campeón olímpico Ahí fue cuando pasó A la NBA ¿Ha tenido la oportunidad De que algún técnico Le llame Le haga un seguimiento Aquí para venir a jugar Con Selección Colombia? Sí, yo tuve la oportunidad Yo jugué Selección Colombia Sub-15 Selección Colombia Sub-17 Y hice parte De la Selección Sub-18 Que fue al Premundial A Brasil Pero me lesioné Y no pude ir Pero yo sí Hice parte De las Selecciones Colombia Todas mis categorías Sub-15 Y Sub-17 Ya está bien referenciado Entonces Muy bien Y así Cómo nos alegra Tener a un Chocuano Joven Como usted Soñador Como usted Se ha descrito Con límites Únicamente H en la mente Dios quiera que No haya trancones En la mente Para que esos límites Puedan volar A lo más alto Felicitaciones Mucha suerte Muchas gracias 8-20 Ya regresamos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico oficiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? ¿Para qué giros?